Hola, 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 ¿qué dicen que hacen ahí? ¿Qué haces comentando? Familia, bienvenidos todos a un nuevo episodio del Fulan, aunque antes esto va a quedar, digamos, separado para hacer ese vídeo que tanto queréis que haga sobre el tema de asignaciones de ojeo, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a lo que viene siendo el tema de ojeo, estamos en directo ahí con el bueno de Busy ahí suscribiéndose, enorme Busy con ese tier one, esos tres meses seguido suporteando y calladito ahí, ¿eh? Grande Busy, tío, mucha, mucha, todos los que habéis entrado también ahí en el directo, ¿eh? Y tú calladito y el sábado... Vamos que el sábado se rompe, ¿eh? Me lo habéis pedido un montón y, como digo, al final no encontraba el hueco y digo, va, pues arranco, lo hago y si tenéis alguna duda, pues además la responsa en directo y si no, pues lo que llegue ya llegará, ¿no? ¡Ey, es enorme! Vamos ahí, muchísimas gracias, es loco, por el Prime, ¿eh? Bienvenida a la familia de la gorrilla, mucha, mucha, de verdad, por el apoyo y encantadísimo de que suportes así el canal y los valores así de bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estamos, eh? Ojo, Adri, que se viene, ¿eh? Bueno, gente, como veis, aquí tenemos un equipo que está en Premier y que tiene, al fin y al cabo, en empleados un montón de peña Lo normal, si empezáis en equipos bajos, es no tener ni siquiera la mitad de los ojeadores que tenemos Tenemos 13 de 15, de hecho habría que fichar más que ya ficharemos Es que también tiene un punto en el cual tampoco hace falta atraer a tanta gente, pero bueno En cualquier caso, ¿cómo llevo a cabo yo el ojeo? Porque para mí la forma de llevar a cabo la mejor gestión de ojeo es buscar gente libre, ¿de acuerdo? También os tengo que decir que aunque juguéis así, con estas indicaciones te van a seguir trayendo gente que no le acaba el contrato todavía, ¿vale? Entonces, eso por un lado Lo primero que hay que hacer es irse a lo que viene siendo jugadores Y lo que viene siendo el tema del filtro, ¿dónde está la mierda el filtro? Ojeo Ah, está aquí, ¿vale? Que no, como no tenía, te vas directamente a ojeo y te vas a filtro Y esto hay que filtrar aquí lo siguiente Yo os recomiendo que pongáis sobre 8, ¿vale? Porque de normal, los ojeadores tienden a valorar a tus jugadores por encima del nivel real que tienen O el nivel, digamos, que podrán tener en un futuro, ya sea a nivel actual o de potencial, ¿vale? Entonces yo pongo 8 siempre, ya vamos ahí haciendo, digamos, una purga, ¿vale? Como si fueran las oposiciones aquí, por lo mismo Luego en tema de reunión de contrataciones, notificaciones, ofertas representantes y agentes libres Toda la mierda, a la mierda porque lo hacemos por asignaciones, ¿vale? Entonces aquí nos quitamos un montón de texto que es un coñazo Porque al final te llega cada semana, cada mes o conforme lo tengas tú puesto O cada quincena, lo que sea, un montón de peña y es un estrés que flipa A mí me agobia Entonces yo prefiero, como digo, intentar hacer ahí un buen embudo, por así decirlo Y que nada más que entre lo verdaderamente bueno, que ya entra bastante ¿Haciéndolas igual te dejas algún crack? Puede ser, pero es que merece la pena, tío Porque es que si no, es demasiado textazo Además yo ya sabéis que juego muy rápido y tal Podéis bajarlo al siete y medio o al siete Pero yo para mí el ocho está de loco, ¿vale? Esa parte por ahí Ahora nos iríamos al tema de asignaciones Donde tenéis que iros antes de eso a empleados, responsabilidades Y aseguraros de que os encargáis de asignar ojeadores, ¿vale? Y la reunión esta yo también la dejaría por si las moscas, ¿vale? Pero en realidad sobre todo lo importante es asignar ojeadores Una vez hecho eso, te vienes a lo que viene siendo asignaciones Y te aseguras que aquí estás encargado de ello, ¿vale? Ahí veis el entrenador, se encarga de asignar ojeadores Y bueno, de las charlas y todo el rollo, ¿vale? Sin más, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la parte interesante Que es el tema de asignaciones Lo primero que tenéis que hacer Que ya no es solo para el tema de fichar y tal Es el tema de iros a equipo Y asignar analista Y poner tres partidos Y poner directamente que ponga analista Esto es lo que va a hacer Que os va a traer información de los rivales próximos Ya sea de cualquier competición Liguera, Copa, lo que sea ¿Vale? Y te va a avisar de cómo le ha ido los últimos tres partidos Viene bien para ir contrastándolo con el centro de datos, ¿vale? Entonces es interesante Como también que un ojeador se encargue del próximo rival Estas cosas normalmente vienen ya hechas, ¿vale? Pero por si las moscas no perdéis nada por intentarlo Si no lo tenéis, os lo pondráis Si ya lo tenéis, pues pasará de vosotros Y lo dejará como estaba hasta ahora, ¿vale? Entonces es sencillo y ya está, ¿no? Eso por ahí Ahora vamos al tema de cómo asigno yo el tema de ojeos, ¿vale? Yo lo que hago, pues conforme más ojeos Más ojeadores tenga Más abarco Empiezo, digamos Centrándome, por así decirlo En lo que menos problema me da ¿Vale? Si estás en un equipo de divisiones bajas Por ejemplo, de Inglaterra Es muy complicado obtener permiso de trabajo Por tanto, lo ideal es Pues traer gente de Reino Unido Que sabes que te va a llegar Y que te va a funcionar Y no dependes de un permiso de trabajo Que al principio probablemente no te den O que suponga un gasto bastante fuerte Para el equipo en el que estés Etcétera, etcétera Por tanto, yo Si empiezo en Inglaterra Pues me centraría al principio En buscar en los países de Reino Unido Si empiezo en Europa Pues buscaría por zonas cercanas de Europa Y sobre todo Por el país en el que estoy yo Pero yo busco de manera general No busco una liga concreta Buscaría pues en Inglaterra Por ejemplo, ¿no? Si estamos en Reino Unido Vale, eso por ahí Luego, conforme más vayas aumentando Pues más, digamos Vas abarcando Hasta el palo de irte ya Al otro lado del charco Por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi caso Yo lo que voy haciendo es Por ejemplo, este de aquí Que es Michael Murphy O Murphy Se está encargando de la Europa League ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago? Pues fin de contrato Se encarga de buscar Calidad actual Buena Potencial Primera clase siempre Que es la máxima Y la edad Pues máximo unos 23 años ¿De acuerdo? Porque te puede traer una bestia Que le acabe el contrato Que tenga una cláusula Que se puede pagar Y directamente Pam Te lo llevas Y te suele funcionar ¿Vale? Pues suelen ser esos jugadores Que están ahí ya Que se les queda pequeño El equipo en el que están Y quieren dar el paso A un equipo grande O que ya han solicitado al irse Están transferibles por eso mismo Porque no se encuentran cómodos Y ahí entras tú en escena Y te lo llevas facilmente barato ¿No? Eso por ahí Luego el fichaje es cero ¿Vale? Todo esto se queda tal cual Esto sería digamos En digamos competiciones Donde sabemos que hay buen nivel Y también cuando nuestro equipo Pues esté digamos A un buen nivel Yo pongo buena Si estás en un equipo De menos nivel Pues igual decente ¿Vale? Pero de decente para abajo No bajo ¿Vale? De decente como poco Y como mucho Pues bueno o muy bueno ¿Vale? Si estás ya en un equipo ultra top Pues igual aquí a lo mejor Pondría muy bueno Porque estamos abarcando Hasta 23 años Pero yo creo que bueno Está bien Si pasan el filtro del 8 Del ojeo Pues ya tú le estés al queas Y dices tú Pues me interesa O no me interesa ¿Vale? Eso es en ligas Donde digamos Hay nivel ¿Vale? Pero si nos vamos Por ejemplo A la liga africana Hay que tener en cuenta Que si ese chaval Sigue en África Es porque probablemente No tenga muy buen nivel No tenga muy buen nivel Aunque el potencial Sea la leche ¿Vale? Si tuviera muy buen nivel Ya probablemente Su representante O él mismo Hubiera pedido salir del equipo O se hubiera quedado libre Y se hubiera ido a otro sitio ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos Es bajar la edad máxima De 23 a 19 Ponemos la calidad actual Decente Que era lo mínimo Que yo os decía Que en equipo grande De por ejemplo África Va a haber ese nivel Y el potencial Siempre el máximo ¿De acuerdo? Yo suelo marcar Un sitio solo Por ojeo Y paso De la adaptabilidad Y de donde conoce El ojeador La zona Si puedo ¿Vale? Si tengo mucho ojeador Como es el caso Y a lo mejor voy a mandar Un ojeo a Francia Por ejemplo Que yo ya Cuando ya abarco tanto Pues suelo Más que mandar a países A zonas Pero en plan ligas O competiciones Tipo Champions Europa League La Youth League La Copa Como este caso De la liga esta Africana Liga de campeones Que digamos que es como La Champions de África ¿No? Entonces ya suelo yo mandar Un poco más genérico Más que un sitio concreto Pero si me coincide Que por ejemplo El tío este que está haciendo El Eduardo Macías Que no es el caso Pero conoce a África increíble Pues priorizo Que vaya él a África Por ejemplo Que conozca dos o tres países De África En lugar de mandar a un tío Que no tiene ni puñetera idea Pero normalmente Yo lo del tema De donde conoce el tío Me lo paso por el forrillo Los cojones Y me va bien Normalmente Así que bueno Que podéis priorizar Que tenga buena estabilidad Y que el tío encima Conozca algunos países De la zona Priorizarlo ¿Vale? Sobre el resto Pero tampoco hay que ser Tan exquisito ¿Vale? Eso por ahí Y lo mismo Fin de contrato A cero Máxima va a 19 Y ya estaría Y vais valorando un poco Por ejemplo En Libertadores Que hay más nivel también Pongo buena Y pongo máximo 23 años Porque ahí hay mucho brasileño De buen nivel Y ya veis que está funcionando Aurelio Pereira Por ejemplo Es el que se encarga De la Libertadores Y es un tío Que conoce De loco Brasil Que conoce bien Argentina Que conoce Colombia Pues en vez de llevarme Un tío Que nada más que se ha movido Por Europa Me llevo a Aurelio Y de ahí La de brasileños Que ha traído este hombre Que es una barbaridad Claro El tío conoce la zona Encima le estamos dando Una competición Donde prácticamente Los que llegan lejos La gran mayoría Son brasileños Pues ese es el secreto Un poco De que nos esté Generando Un equipo Que parece esto Ganar más que brasileños En el full-on Que tenemos ahora Y lo mismo con todo En plan La Champions igual Aquí tenemos también Champions League Europa League Aquí también os digo Que las competiciones grandes Creo que es el caso De Giuseppe Lupo Puede ser Ahí está También me está buscando Gente de nivel soberbio También igual Fin de contrato y tal Pero me está buscando peña Nunca busco excelente Ni primera clase Porque esa gente Normalmente no suele quedar libre Pero soberbio a lo mejor Te encuentra algún tío Jovencito Que como digo Quiere dar el paso A otro club Y es muy bueno O directamente un tío Que ronda los 30 años Por ahí También te puede venir bien Y libre Siempre busco libres Y creedme que Aún así te va a traer gente Que le queden 2-3 años De contrato Porque a lo mejor Recién ha renovado ¿Vale? Y cuando le trae ya la información El ojeador Pues justo ya ha renovado Y ya te sale como que Ha firmado un contrato hace poco ¿No? Es como lo hago yo ¿Vale? O sea Haciéndolo así Te van a seguir viniendo jugadores Como digo Que no le acaban el contrato Recientemente Pero que están bien Para ir añadiendo a la preselección Yo me creo luego dos preselecciones Que es de fichajes libres Y preterminada Y la preterminada Pues tengo ahí un montón de peña Como veis Que me han ido trayendo ¿Vale? Lo que veo que es bueno Lo meto aquí Que es un montón de peña Lo que hay aquí ¿No? Bastante De hecho Fijaos la de gente Que hay por encima del 8 ¿No? Y luego tengo fichajes libres Donde aquí voy metiendo Pues básicamente Aquellos que le van acabando el contrato Cuando a lo mejor Ya no me interesen Pues lo muevo a la preterminada O directamente los desecho ¿No? Pero creo que también Es dos formas buenas De ir filtrando Para no tener todo En el mismo sitio Y rayarte Aún así tú puedes venir aquí Y poner aquí Que le acabe el contrato pronto Y tal Y buscarlo por ahí Pero bueno Yo prefiero tener dos listas Para ir controlándolo De mejor manera Y si así estoy yendo Por tres o cuatro jugadores Pues no volveme loco Con las gestiones ¿No? Y a priori creo que ya está O sea a priori creo que ya está Deciros que el momento En el que más gente Que le cabe el contrato Te suelen traer Es al final del año ¿Por qué? Pues porque ellos están ojeando Todo el año ¿Vale? Y al final del año Es cuando digamos Te ofrecen su Su digamos Dosier de ojeo Por así decirlo ¿No? Y entonces ahí Normalmente cuando Como digo En dos semanas Tres más o menos Cuando termina la temporada Probablemente empiecen a traernos Un montón de brasileños De colombianos De chilenos De gente de allá Además de algún europeo también Pero normalmente suelen traernos Más de esas ligas Porque son ligas Donde es más normal Que haya gente de muy buen nivel Y que quiera dar el salto A un equipo más top En Europa normalmente Los grandes ya están en O los buenos ya están en canteras Desde la base Pues de equipos grandes ¿No? Pero bueno Como digo Lo suelen traer al final Por esa razón Así que estad atentos En la red final Para ir tanteando un poco Guardad dinero Vale, nos lo gastéis Y nosotros por ejemplo Ahora tenemos 31 millones aquí Y una buena arquilla En cuanto a presupuesto salarial Y se utilizará Pues probablemente Para atraer Uno, dos, tres Jugadores de esos Jovencillos Que muchas veces Pues vienen como digo Con esas cláusulas Para que les compren Equipos del extranjero ¿No? Yo cuando veo a alguien Que tiene un 8 Más o menos De reputación O sea De recomendación Del ojeador Le mando ojeo completo Cuando veo que está ahí Pues los ojeo Semana a semana Pero es importante También que los ojeéis Al completo ¿Por qué? Pues porque luego Pueden venir con movidas Movidas tipo Por ejemplo Que sean inconsistentes ¿No? Pues entonces yo Les suelo ojear Y voy viendo Pues la personalidad Que tienen Un poquito La determinación El sacrificio Que es lo más interesante Para gente joven Voy viendo Pues como digo Si es decidido Si me da algún pro Me arroja algún pro Esto lo tenéis también Muy claro Por el tema De la skin Que utilizamos Si no os tendréis Que ir a informe al ojeador Y aquí os aparecerá ¿Vale? Pero yo En el momento En el que me sale Que es inconsistente En su juego O en su desarrollo Le hago la cruz Y a tomar por culo Porque hay mucha gente Tío Y esos jugadores Suelen luego rendir mal Les cuesta progresar Y merece la pena Pues que los que tengáis Les deis minutos ¿De acuerdo? Así que Eso es un poco Mi información No hay mucho más que decir Un vídeo cortito Si os ha gustado Like, comentario Y un poco más Y ahora pues seguimos Con el directo Chao